Música Amigos de Noticel, la lluvia ha impedido prácticamente que llevemos a cabo muchas de las actividades al exterior y esto a consecuencia de una vaguada y una débil onda tropical que están atravesando Puerto Rico desde ayer. De hecho vamos a estar durante el día de hoy también con condiciones que van a estar variables, inestables en el tiempo pero la realidad es que esta humedad y las lluvias hacen falta en muchos sectores de la isla sobre todo en la zona central sur que se ha beneficiado de esta precipitación. Ya para el miércoles de la semana que viene viene otra onda tropical más activa. Esta onda tropical en un momento dado al Centro Nacional de Huracanes le había adjudicado un porciento de probabilidad ciclónica pero ya no. El sistema se ha debilitado en las aguas que están más frías de lo normal y con el polvo del Sahara así que esa onda tropical no tiene futuro y más bien llegará como un sistema de baja presión a nuestra isla para ofrecernos otro periodo de lluvia e inestabilidad la semana que viene. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.